Ok, let's continue with lesson number 7, estamos en el Activity 1, Vocabulary, Daily Activities, ahora continuamos, page number 56, página 57, ahora estamos at work, en el trabajo, vamos a ver las daily actividades diarias, at work, acuérdense que es con la apujante, yo no digo work, yo no digo work, 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 ¿ya? Bien, number 1, go to work, ir al trabajo, go to work, number 2, drive to work, drive, conducir, drive to work, drive to work, conducir al trabajo, number 3, check my email, revisar mis correos electrónicos, check my email, ¿ya? Chequear mis correos electrónicos, check my email, ¿ya? Ahora seguimos allá, take a taxi o take a train, take a taxi, tomar un taxi, take a taxi o take a train, take the bus, tomar un ómnibus, esos son como que pasan por la calle y nos llevan de un punto a otro acá dentro de la ciudad, serían los bus, ya, take the bus, tomar el ómnibus, ¿no? Organize a meeting, organize a meeting, a meeting, ya, a meeting, organize a meeting, organizar una reunión, organize, organize, organize a meeting, lunch meeting, lunch meeting, lunch meeting, es un almuerzo de trabajo, lunch meeting, lunch meeting, number 9, take the bus, se repitió, number 10, where and a computer, trabajé en la computadora, morning tea, es como un desayuno, pues, tipo buffet, no encuentro muchos tipos de panecillos, no, morning tea, ya, number 12, file, archivar, file, archivar, en fin, decimos file, archivar, el otro es organize, organizar, organize, 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 organizar, my paper, mis papeles, start to me, telephone calls, me, telephone calls, hacer llamada telefónica, report to my bus, bus es con la A grave, bus, report to my bus, reportar a mi jefe, bueno, vamos a ver nuevamente en inglés, ya, number 1, go to where, go to where, number 2, drive to where, drive to where, number 3, check my email, number 4, reply my email, number 5, take a taxi, take a train, number 6, take the bus, number 7, organize a meeting, number 8, lunch meeting, number 9, take the bus, number 10, wear, and a computer, number 11, morning tea, number 12, file, organize my paper, number 13, mail, telephone call, number 14, report to my bus, ok, entonces esto corresponde a Active Daily Activities AdWords, ya, vamos pasando a la página page number 58, 58, página 58, seguimos con las Other Daily Activities, otras actividades diarias, ya, en la parte de Other Daily Activities, read the Daily Activities with your teacher, lo vamos a leer rápidamente, ya, dice, exercise, number 1, exercise, exercise, ejercitarse, ya, number 2, go to the gym, go to the gym, go to the gym, ir al gimnasio, number 3, go grocery shopping, grocery, el grocery decimos grocery, ya, grocery, grocery, significa abarrotes, ¿no?, porque yo digo go shopping, go shopping, y shopping no es shopping, sino shopping, ¿no?, con la A grave, es shopping, go shopping, go grocery shopping, si yo digo go shopping, es decir, es de compra, de manera general, pero si yo les digo go grocery shopping, es ir a comprar abarrotes, cosas para la casa, para alimentarnos, para todo eso, ¿no?, number 4, do housework, do the housework, hacer las tareas del hogar, do the washing, do the washing, do the washing, es lavar la ropa, do the washing, do the washing up, es lavar los platos, las cucharitas, do the washing up, ¿no?, hand the clothes, hand the clothes, hand es colgar, hand, hand the clothes, ¿no?, hand the clothes, ¿no?, hand the clothes, Number eight, go to the church, ir a la iglesia. Go to the church, ir a la iglesia. Go to the church. Charge. Go to the church. Cabino de allá. Go to the church. Go to the church. Ir a la iglesia. Charge. Ir a la iglesia. Charge. Number nine, fight with a neighbor. Pelear con el vecino también es una actividad. Ya, fight, fight, fight with a neighbor. Neighbor, neighbor, neighbor. Neighbor, neighbor. Neighbor, neighbor. Ya, neighbor, neighbor. Fight with a neighbor. Ya, pelear con el vecino. Stay. Stay at home. Stay. Stay at home. Stay. Stay at home. Quedarse en casa. Stay at home. Quedarse en casa. Stay at home. Go out. Salir. Go out with friends. Go out with friends. salir con amigos. Número 12. Wash the car. Lavar el auto. Número 13. Número 3. Argue with my partner. Argue. 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 Es discutir en ideas. Argue with my partner. Discutir con mi compañero. 14. Go to the mall. Ir al centro comercial. Download music. Bajar música. Recharge the cell phone. Recharge the cell phone. Recargar el teléfono celular. Start where at. Empezar a trabajar en. Finish where. Finish where. Terminar de trabajar. Arrive at home. Arrive at home. Llegar a casa. Arrive at home. El verbo arriba. Decimos así. Arrive. Arrive. Arrive at home. Arrive at home. Llegar a casa. Y el último. Número 20. Hire a movie. Hire a movie. Rentar a alquilar una película. Bueno, ahora se hace muy poco. Pero bueno, en algunos momentos voy a hacer. ¿Ya? Vamos a repetir todos los verbos. Solamente en inglés. ¿Ya? Número 1. Exercise. Número 2. Go to the gym. Número 6. Go grocery shopping. Número 4. Do the hardware. Número 5. Do the washing. Número 6. Do the washing up. Número 7. Hand the clothes. Número 8. Go to the charts. Número 9. Fight with a neighbor. Número 10. Stay at home. Stay at home. Número 11. Go out with friends. Número 12. Wash the car. Número 13. Are you with my partner? Número 14. Go to the mall. Número 15. Download music. Número 16. Recharge the cell phone. Número 17. Start where at. Número 18. Finish where. Número 19. Arrive home. Número 20. Hire a movie. Luego acá tenemos uno pequeñito. Dice household chores. Household chores. Chores. Household chores. Ya son household, doméstico chores. Qué haceres domésticos. Household chores. Ahí tenemos el tidy the room. Tidy. Por aquí lo ponemos. Por acá. Tidy. Esperemos que se pueda ver en el video tidy. Tidy. Tidy the room. Tidy. Poner en orden. Ordenar. Tidy the room. Ya. Iron. Iron. O iron. No. Iron. I. Iron. Ya. Iron. Es planchar. Iron the clothes. Planchar la ropa. Iron the clothes. Iron the clothes. Planchar la ropa. Do the washing app. Ya lo hemos visto. Que es este. Lavar los servicios. Las cucharadas. Todo eso. Do the washing. Lavar la ropa. Y wash the car. Es lavar el auto. Nuevamente en inglés. Y acá terminamos. Ya. Household chores. Ok. They are. Tidy the room. Iron the clothes. Do the washing app. Do the washing. Wash the car. Ok. Bien. Hemos terminado entonces con los daily activities. Jóvenes. Miren. Todas estas daily activities que hemos visto. Hay que practicarlos. Hay que aprenderlos. Para poder conversar. Si no. No vamos a poder conversar. De aquí vienen los alberos frequencies. Para ver con qué frecuencia hacemos las actividades. Y luego vamos a proceder a que ustedes. Al tiempo. Provisiones de tiempo. Y luego ustedes ya van a tener que tienen que decirme qué hacen un día en su vida. Ok. Bien. Entonces a practicar jóvenes. Su pronunciación. Acuérdense que deben entrar para que ustedes así puedan verificar su pronunciación también. Pueden entrar al Word Reference. No se vayan a olvidar. Ya. Para que puedan verificar al Word Reference. Ya. Ya. Para que puedan practicar. Ahí van a encontrar también lo que es la fonética. De cada palabra. Bien. Nos vemos en el siguiente video. Ok.